Vaya, hemos pasado por todas las generaciones de Pokémon en estos análisis, y por fin llegamos a la séptima generación, donde tenemos los juegos de Pokémon Sol y Luna. Con estos juegos he visto que se les tiene un cariño muy especial en la comunidad, e inclusive yo se lo tengo, por lo carismática que es su historia y sus personajes, así como por traer un giro de tuerca al eliminar los gimnasios y reemplazarlos por las pruebas insulares. Curiosamente para otras personas esto resulta ser algo bastante desagradable en la franquicia, y preferirían un juego de Pokémon más tradicional. Para revisar esto y más elementos que conforman el juego es que estamos aquí hoy, y ya saben el discurso de todo youtuber, redes en la descripción, suscríbanse. Y ahora contamos con los miembros del canal por si nos quieren apoyar de forma más directa y ver los videos antes que nadie, de hecho varios ya vieron este video. Dicho esto, ¡comencemos! Luego de que la sexta generación introdujo la mega evolución como su mecánica central, la séptima generación nos trajo los movimientos Z. La tradición continuó así, en la octava generación también trajeron una mecánica nueva, los Dynamax. Y no sé por qué, pero creo que en la novena generación también nos van a traer una mecánica insignia. Los movimientos Z constan en que, gracias al poder de los cristales Z, los Pokémon pueden hacer un movimiento súper poderoso, luego de que el entrenador se aviente unas yoyoposes bien mamalonas. Eso sí, hay que pensar muy bien cuando queremos usar dicho movimiento, ya que solo se puede utilizar uno por combate. Para que un Pokémon pueda efectuar dicho movimiento, necesita llevar equipado un cristal especial que sea del tipo elemental que corresponde al movimiento que quiere hacer. Esto también tuvo un impacto muy fuerte en el competitivo. Varias mecánicas de XJ regresan, como el Poké Recreo, que ahora se llama Poké Relax, pero ahora podemos curar cambios de estado y peinar al Pokémon luego del combate. También tenemos el Poké Resort, un lugar donde los Pokémon del PC conviven y podemos hacer varias cosas con ellos, como conseguir ítems raros, vallas, eclosionar huevos o hasta entrenar a los Pokémon. Y si tienes suerte, pueden aparecer Pokémon salvajes en esta zona y unirse a tus aventuras. Y no solo esto, en estos juegos es introducida una de mis formas favoritas de jugar, los Battle Royale. Combates de 4 jugadores, todos contra todos, el que consiga 3 puntos gana, y si un jugador se queda sin Pokémon, acaba el combate. Es extremadamente divertido jugarlos contra la CPU, y con amigos, muchísimo más. Hacer alianzas contra el que va ganando o derrotar a un oponente más débil para acabar el combate, así como los movimientos que golpean a todos, hacen de estas batallas un maratón de caos y diversión. Ay, de verdad como los extraño en la octava. También vuelve la personalización del personaje, con ropa exclusiva por cada versión, que es intercambiable por medio de... La Festiplaza. Bueno... Todos odiamos la Festiplaza, realmente es muy incómoda de utilizar. Una de las cosas que no volvieron de X y Y, fue el super entrenamiento, ni el Player 6 System. Y como su reemplazo, tenemos este horrible lugar para poder interactuar con otros jugadores. La Festiplaza... es de los pocos pasos hacia atrás que tienen estos juegos. Ya que el juego tiene otras mejoras de calidad de vida, como la navegación de los menús, o que ahora es mucho más fácil jugar competitivo gracias a las chapas doradas y plateadas. Hablando del competitivo, aquí tuvimos por fin a un juez en la caja. Ahora es mucho más fácil ver cuál de nuestros pokémon tienen valores perfectos. En cambio, en entregas pasadas, teníamos que hablar con un NPC para que nos dijera cómo estaban nuestros pokémon. Pero, varias de estas mejoras de calidad de vida se notan más en otros apartados que veremos más adelante. Uno de los más grandes aciertos que tuvo Pokémon Sol y Luna en su diseño de niveles, fue romper el mundo de cuadrícula y planicidad que tuvo X y Y y que ha tenido toda la saga. Se nota que con Pokémon X y Y seguían pensando en 2D, y con Sol y Luna no es el caso. El diseño de mapa tiene subidas y bajadas, ángulos en diagonales y muchas formas. Subir y bajar por una montaña se siente súper natural. Eso y que la calidad de paisajes es muy buena y muy variada. Tenemos bosques, cuevas, montañas, desiertos, cañones, etc. Los clásicos obstáculos en las rutas se encuentran también en este juego. Sin embargo, con una novedad que cambiaría la forma de jugar Pokémon. Ahora, para mover gigantescas piedras, cruzar el mar o volar, usaremos las Pokémonturas. Estas vienen a reemplazar las MOs de antaño. Una mejora muy buena que agiliza el recorrido por la región y evita que debas de llevar en tu equipo un Pokémon con puras MO o Pokémon útiles con movimientos malos. Pero no solo está muy bien planteado el mapa en diseño y estética, sino que el diseño de niveles en cuanto a su dificultad está bastante bien. En estos juegos los gimnasios tradicionales desaparecen. En su lugar tenemos que afrontar el recorrido insular con sus diversas pruebas. Todas estas piden hacer cosas diferentes, como conseguir objetos, tomar fotos, para luego combatir con el jefe de la zona, el llamado Pokémon Dominante. Este Pokémon es más grande y fuerte de lo normal y supone un reto mayor, de los más difíciles de la franquicia a mi parecer. Tiene estadísticas incrementadas, llaman aliados para hacer combos y estrategias y tienen objetos equipados para apoyar sus tácticas. Simplemente están muy bien planteados, y es algo que creo yo que necesitaba la franquicia. Tras derrotar al Pokémon Dominante de la zona, se nos otorga el equivalente de una medalla, que en este caso son los cristales necesarios para realizar los movimientos Z. Me agrada muchísimo que la recompensa no solo sea una en sí, sino sea algo útil para la aventura. Luego de estas pruebas, tienes que enfrentarte al líder de la isla, el Kahuna, un entrenador muy fuerte que tiene en su arsenal el poder de los movimientos Z, que también al derrotarlos nos harán entrega del suyo. También los capitanes de las pruebas disponen de estos cristales. Un gran acierto, ya que podemos ver la mecánica principal del juego en uso con mucha frecuencia, no como en XY. Se nota que aprendieron de sus errores. También el repartidor experiencia de Pokémon XY regresa, pero un poco mejor planteado. No te deja muy sobre leveleado como en XY, y hasta hace cómoda la situación del leveleo. Y si no te gusta, simplemente lo puedes apagar. También parte de su diseño de niveles es la existencia de la Rotom Dex. Este pequeño Rotom poseyendo una Pokédex es nuestro guía en el recorrido insular, teniendo también la función de ser el mapa y marcarnos los objetivos. He visto a muchas personas que les molesta que te recuerde qué tienes que hacer o a dónde ir, pero personalmente no me desagrada nada. Puedes ignorar la pantalla inferior donde está Rotom y ¡listo! No te interrumpe el juego para nada, a diferencia de otros personajes de otros juegos. En la historia del juego se presentan brevemente los combates Royale. No tienen un foco muy grande, pero no pasan desapercibidos. Todo esto es excelente, uno de los mejores juegos de Pokémon en su planteamiento. Pero lamentablemente no todo es brillante, ya que la parte más mala de su diseño de juego son dos cosas. El juego le da demasiado dinero al jugador, haciendo que el abuso de ítems sea posible todo el tiempo. Y dos, que la historia tarda mucho en arrancar. Y esto hace que también tardemos mucho en empezar a jugar, además de ser muy intrusiva. No puedes dar unos pasos sin que te estén hablando. Además hace que el juego te lleve demasiado de la manita. O sea, o sea, o sea, o sea, como diría el buen Yoda. ¡Mucho texto! Esto puede ser algo positivo si te interesa la historia, pero algo negativo en general. Y mucho más si no te interesa. Más que nada porque no hay forma de saltarse las cinemáticas, ni una forma de acelerar el texto. Se nota que querían que te comieras la historia, sí o sí. La historia de Pokémon Sol y Luna se trata de completar el recorrido insular para al final volvernos el campeón de la liga de esta región. Se podría decir que es la misma historia a base de todos los juegos, pero en lugar de medallas de gimnasio pasamos el recorrido insular. Todo normal, hasta que nos encontramos con una niña rica llamada Lily. Que tiene raptado al profesor Cosmic en su bolsa y lo obliga a hacer videos para poderle sacar todo el dinero. Ya en serio, tiene el Pokémon legendario Cosmog. El cual es el motivo por el cual están buscando los antagonistas del juego. El Team School. Que son una bola de punks vagos sin oficio ni beneficio. Y la fundación ITER, una asociación de cuidado animal. Y resulta que Gladio, el hermano de esta niña rica, está en la pandilla de punks, pero no apoya sus planes y solo lo hace porque necesita dinero. Y la dueña de la fundación ITER, luz amén preciosa de mi vida como te amo. Es la madre de estos niños. Y resulta que esta señora, no solo tiene más de 40 años, sino que está un poco zafada de un tornillo. Y tiene una obsesión con un parásito alienígena de otra dimensión. A tal punto de obligar a su hija a hacer cosplay de ese parásito interdimensional. Pero resulta que este parásito, es la razón por la cual perdió su marido en el proceso. Y... ¡Cucu! ¡Cucu! Para colmo, nosotros terminamos en medio de su problema familiar. Y como solo sabemos tener una carita feliz, terminamos haciéndoles el mandado y arreglando todos sus problemas. Ya hablando en serio, la historia de Pokémon Sol y Luna tiene muchísimo carisma. Es algo diferente a lo que usualmente vemos en la saga. Con un clásico villano que solamente quiere poder. O que cree que hacer una catástrofe es lo correcto. Sus personajes secundarios tienen mucha personalidad. Incluso tanta, que nuestro protagonista es solo un espectador con una cara sonriente. No necesita hacer una historia súper profunda, ni que te cuente la existencia del universo, ni el sentido de la vida, ni nada por el estilo para ser buena. En realidad, su gran carisma y emotividad hizo que se quedara en los corazones de muchas personas. Aunque, por otra parte, hay personas a las que no les gusta nada de esta historia porque sienten que se entromete demasiado en el recorrido insular. Bueno, opiniones, hay gustos y colores. Ok, creo que este es uno de los apartados que dan mucha mejora. Desde que salió el demo de Sol y Luna, el cual podíamos conseguir al Grenin' Yash, fue suficiente para hacernos una idea de lo que sería el juego. Algo que puedo decir al respecto es que siento que así debió de ser Pokémon XY y Omega Ruby y Alpha Zafiro. Pero lo cierto es que es un paso gigantesco. Y este es de los varios juegos dentro de todo el catálogo de la 3DS que más le saca el potencial a la consola. Me encanta que hayan dejado de lado a los modelos 3D Mini por siempre tenerlos completos. Así como el gran estilo que le dieron a todo el entorno del juego. Lo único malo a mi parecer es que para dar esta mejora se tuvieron que sacrificar los combates triples y rotatorios. Además de no ser muy populares. Ya que al dibujar a los entrenadores ahora en el combate, la consola ya está a tope. Eso y que el efecto de 3D de la consola desaparece casi por completo, solamente teniéndolo en el minijuego de las fotografías. Fueron sacrificios que tuvieron que aceptar. Creo que todo en este apartado está bien ejecutado e hicieron lo mejor posible. Estamos frente a otro de los juegos con menos especies introducidas, siendo un total de 81 nuevas. Pero esto es compensado con las formas regionales de Alola. Tenemos un total de 18 especies alteradas por el entorno de estas islas tropicales. Esta edición es una de las favoritas de muchos de los fanáticos de la franquicia y personalmente también soy muy fan de ellas. Son de lejos de los mejores conceptos que han habido, a tal punto que hemos tenido más formas regionales en juegos más recientes. Aunque son pocas las especies nuevas y muchas no se consiguen en la aventura, está bastante balanceado el reparto. Contamos con diseños muy buenos. Aquí es donde conocí a mi actual Pokémon favorito, Tapu Koko. Hablando de los Tapus, atraparlos es un buen incentivo para seguir jugando luego de acabar la aventura principal. Lo mismo con los Ultra Entes, que no solo tienen un capítulo de postgame dedicado a ellos, sino que su introducción fue algo bastante arriesgada para la franquicia. No solo nos dieron contenido extra en el juego, sino una forma totalmente nueva de ver a los Pokémon. Pero hay algo que no creo que está muy bien con la Pokédex de este juego, y es que varias especies nuevas son bastante difíciles de conseguir. Por ejemplo, Mariani, que solo se obtiene pescando a Córsola y que este lo llame como un refuerzo. Fuera de este problema, la Pokédex de Alola está bien. Esta séptima generación nos trajo un juego muy bien trabajado, con muchas mejoras necesarias, como por ejemplo, eliminar las MOs, o unos gráficos que son preciosos y le sacan todo el poder a la consola, pero con otras decisiones no muy buenas, como el no poder saltarse las cinemáticas de la historia. Ha sido una travesía larga desde rojo y azul hasta estos juegos. A lo largo de esta serie hemos visto cómo la saga ha ido madurando, ha ido creciendo. Las mecánicas principales se han ido añadiendo y puliendo, hasta pulir pequeñeces como poder correr dentro de los edificios. Cosas que si no estuvieran hoy en día, el juego se sentiría terrible. La franquicia ha sido pulida a tal punto que, a mi parecer, el camino que ha tomado es experimentar con conceptos nuevos, como las mega evoluciones, los movimientos Z o las formas regionales. Pokémon no es un juego perfecto y jamás lo será. Incluso de que la fórmula se haya asentado y pulido mucho en Pokémon blanco y negro, a día de hoy, con Pokémon Espada y Escudo, seguimos teniendo muchas cosas que mejoran con respecto a los juegos anteriores. En Alola podemos ver el relucir de la historia de las entregas pasadas, siempre buscando mejorar, brillando como el sol y la luna. El rey de la historia 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 de la